Se dice que ser padre te quita un segundo. En Werner no tiene nada que ver ese dicho, ¿no? Bueno, esperemos que no. No sé si es muy reciente o qué, pero bueno, la verdad que feliz, feliz y agradecido al equipo, a Ulises Armelín, a Alfredo Pona, a todos los ingenieros mecánicos. Y bueno, un momento especial junto con mi señora, la llegada de Salvador. Así que bueno, hoy nos salvó de que podamos ganar, que podamos ir para adelante y descuidar la goma, ¿no? Así que un momento increíble. Esperemos que ese segundo nos den noten. El auto, como digo, fue increíble en todo momento. Por ahí tanto Arduzo como Canapino les permitió a la subción tapar eso por ahí, cosas no buenas que tienen ellos. Y en el caso nuestro fue muy bueno siempre. No quedamos con la Pol, que era algo que es muy lindo, pero pude superarlo en la subción tanto a Agustín. Y cuando le saco el auto a Agustín me lo encuentro a Facundo parado arriba del freno. Bueno, en ese momento me tiré a la cuerda y superarlo. Así que un auto increíble que lo tuve, que me permitió avanzar. Después llego a la chicana número uno y no encuentro el cono. La verdad que un momento de desesperación porque venía a 300 kilómetros y no encontrar nada es muy difícil. Por lo que me dijo Agustín, todos se pasaron los tres primeros, cuatro. Y bueno, en ese momento decidí perder tres o cuatro posiciones porque el reglamento era claro que había que perder tiempo. Y de ahí en más comencé una remontada nuevamente de Bárbara con un auto increíble. Excelente, gran clasificación, segundo, gran carrera clasificatoria, muy peleada con los Peugeot y con Arduzo. Pudimos quedar segundo también, así que agradecerle a todo el equipo YPF-Cherlet. Y sí, sin dudas, se empezaron a explotar las gomas y sinceramente yo notaba que venía todo bien, pero estaba latente la posibilidad que también nos pases. ¿Cómo era tu ritmo? Lógico, bueno para lo que podíamos dar. Obviamente Peugeot y Arduzo están un pasito arriba, pero veníamos ahí con ellos en el lote de punta. Así que mañana trataremos de apuntar a tener una carrera como la de hoy y si podemos pelear en el final contra Mariano y los que vengan peleando atrás, mejor. Las primeras vueltas no hizo falta pelear mucho. Tuve el beneficio de girar con toda la carga aerodinámica sin tener un auto adelante. Y eso me permitió por ahí que la goma siga fría y bueno, contar con toda la performance del auto. Eso me ayudó mucho para empezar a descontarle, empezar a hacer vueltas rápidas. Creo que, no sé si me quedé con el récord de la carrera. Pero venía bastante rápido. Y eso me permitió, obviamente, acercarme muy rápido a lo que fue Farrón y ese momento. Y bueno, Finechi después. Que fueron los dos autos que en pista pude superar. Y obviamente después estuve expectante a lo que empezó a pasar. Que obviamente fueron las explosiones de neumáticos. Que por ahí me tenía un poquito preocupado. Pero bueno, como comentaba anteriormente, confío mucho en el grupo técnico que tengo. Y obviamente desarrollaron un auto para que pueda aguantar todas las vueltas de la carrera.